hola qué tal suscriptores y amigos del canal bienvenidos nuevamente a otro vídeo en esta oportunidad vamos a hacerle el análisis detalladamente a nuestra cr4 125 y acá te bueno ya la moto ya cuenta con 15 mil 120 kilómetros entonces vamos a mirar cómo ha sido su desempeño a lo largo de este periodo entonces para comenzar comencemos con sus llantas la motocicleta cuenta con unas llantas marcas control estas llantas en sí no son las mejores del mercado estas llantas tienen poseen un compuesto muy duro por lo que tarda mucho en calentar estas llantas en piso secos son muy buenas pero en piso mojado son muy deficientes yo la consejo a muchos de que eviten pisar en piso mojado las líneas amarillas las líneas blancas porque verdad amigo cualquier movimiento brusco que le hagas vas para el suelo yo cuestioné mucho acate sobre estas llantas porque la verdad no pensaron mucho en la seguridad del cliente hace poco hice un recorrido en la en la motocicleta de medellín a coveñas de coveñas a bucaramanga y bucaramanga nuevamente a medellín y no me llegué a pinchar no no llega a tener ningún inconveniente con la con la llanta de la motocicleta aquí ahora hablamos de sus suspensión trasera pues suspensión trasera tampoco me han tenido ningún problema ahora miremos su cadena su cadena tampoco me aparenta ningún problema no se me ha reventado yo encima tengo muy muy constante la detención de la cadena aquí vemos su sproker dientes como pueden ver con conservan su línea línea plana muy recomendable estar ajustando la cadena constantemente ahora pasemos a mirar sus luces en la moto en el sistema eléctrico tampoco tiene ningún problema si podemos ver su dirección al lado izquierdo pueden ver no se ha fundido ningún bombillo tanto como la entera como la trasera pueden ver ahora miremos las direcciones desde el lado derecho pueden ver que un poco se ha fundido lado delantero poco ahora miremos las luces perdón de la farola frontal tampoco se me han llegado a fundir pero les muestro la moto de verdad amigos en el sistema eléctrico no me ha generado ningún tipo de problema ahí pueden ver miremos sus barras de suspensión aquí como pueden ver la moto no ha presentado ningún tipo de fuga de aceite en los barros ahora miremos sus pastillas de frenos bueno las pastillas de frenos y se han realizado ya dos cambios por lo que ya sabemos de que ya generan más desgaste por la fricción del frenado entonces ya solamente en dos ocasiones se le ha cambiado que fueron como a los 7500 8000 algo así de resto nada motor el motor tampoco me ha presentado fuga de aceite su bujía tampoco se ha manipulado se ha cambiado su carburador sigue también siendo mismo no se ha modificado no se le ha modificado nada amigos después de que su carburador funcione perfectamente no hay necesidad de modificarle nada aquí vemos sus guayas de aceleración tampoco se han llegado a reventar tanto la de la acción como la de la embrague yo en si la mantengo lubricando muy constantemente siempre que la que la bola motocicleta cada ocho días pues yo yo lo único muy bien en los guayas para evitar algún inconveniente en carretera o en vía estos slider se los añadi yo la motocicleta porque cuando la compre no los traía entonces estos slider fueron añadidos porque a mi me parecen mucho mejor parece que hacen mejor su trabajo la moto en si como pueden ver no yo no me he llegado a caer en ella se conserva en buena esta como pueden ver mucho de suscriptores a mí me han preguntado a mí que de qué tal la motocicleta pues yo yo para todos suscriptores y amigos les aconsejo totalmente la moto la moto no me ha generado ningún tipo de problema la recomiendo al 100% las motos no son malas yo sé que acá te ha tenido muy mala fama porque es mala la moto pero eso no va en eso amigo eso va en el cuidado de que tú le des bueno señores no siento más espero que le haya gustado mucho el vídeo no olviden suscribirse en el canal y activen la campana de notificaciones para que estén al tanto de un próximo y nuevo contenido chao